Mis intereses son las actividades de comunicación, porque yo estuve en la tropa temporada 2. Me gustaría participar en la temporada 3 porque es de televisión. Yo creo que es el siguiente paso de aparecer en radio. Yo conducí programas en la tropa, también ayudé a hacer cápsulas para el programa, que es un logro en mi vida bastante importante. El motivo por qué quiero estar es porque a mí me gustaría hablar en televisión, porque nunca he salido en televisión. Sería mi primera vez. Y me gustaría participar en el programa La Tropa, para que otros niños puedan conocer este espacio y para poder divertirnos juntos. Yo amo, amo los medios de comunicación, porque para mí es un espacio en el cual me puedo expresar muy bien. Yo quiero participar en un programa de televisión digital infantil, porque quiero darle a conocer temas que me parecen sumamente importantes difundir en la sociedad. Yo quise participar en este programa de televisión, porque siempre me ha gustado actuar y me gusta comunicarme. Los medios de comunicación por televisión, por radio, por internet, por muchas otras cosas. Si ustedes estuvieran en un programa de televisión infantil, ¿qué temas les gustaría abordar? Pues, a mí me gustaría hablar de temas ambientalistas. También me gustaría hablar de los derechos de los niños. Me gustaría cubrir eventos deportivos y entrevistar a deportistas. También me gustaría cubrir eventos de arte y entrevistar a los artistas. Me gustaría mostrar lugares como bibliotecas, galerías de arte, entre otras cosas. Muchas gracias por haber venido a esta entrevista. Nosotros le llamamos. Me gustaría estar en la tercera temporada, porque quiero aprender más cosas nuevas sobre la televisión, etc. Soy actor de teatro. Formo parte del proyecto Booktubers y blog lector de Periscope Espacio. Soy creador de contenido en YouTube. Y pues, me gustaría formar parte de su periscopio Espacio y es mi sueño. Tres, dos, uno. Y quisiera entrar a la temporada número tres de la tropa para llevarme otra de las experiencias fabulosas que he tenido. Tres de ellas son la experiencia de la locución, la improvisación y los medios de comunicación. También me encantaría entrar para ver algunos de mis amigos troperos. Aparte, me encanta aprender algo nuevo cada día. ¿Por qué quiero participar en ese programa de televisión para los niños y niñas? Pues, para practicar, cómo improvisar, porque ya no lo he practicado tanto. Y también para hacer más guiones. Y además, porque las maestras son muy buena onda. Una de las cosas por las que me quiero unir a la tropa es porque me encantaría estar en un programa de teledigital. Ha de ser una de las mejores cosas del mundo. No, 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 no. No ha de ser. Es una de las mejores cosas del mundo. Bueno, no lo sé aún, pero estoy segura de que es una de las mejores cosas del mundo. Me sorprende de que hayan traído una nueva experiencia a la vida de los troperos y troperas que participan en este programa. Sería una nueva experiencia disfrutar estar en televisión, porque yo nunca he estado en televisión. Me gusta aprender cosas, cosas nuevas y también aprendo con mis amigos nuevos. Tengo amigos, tengo una familia de la tropa, porque sé parte de la tropa porque me gusta. Y también que lo que quiero, además, me gusta hacer los guiones. Y además, me gusta estar con mis amigos, con mis maestras también. Y además, pues, es un sueño realidad, porque es un buen ejemplo y me guía mucho en lo que voy a hacer. Y además, me gusta estar con mis maestras. Quiero participar en la tropa para continuar en este proceso que he empezado y que me gusta mucho, que es comunicar. Mis intenciones para la tropa son que los niños aprendan, aprendan de algo, aprendan, como lo dije anteriormente, a hacer un guión, a costurar algo, a hacer lettering, que eso estaría muy bien abordar en la tropa. En esta ocasión quiero participar en este proyecto con ustedes, porque quiero seguir participando con nuestros maestros peniscopios y seguir viajando con niños y niñas. Pero otra cosa que sí, 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 que sí me gusta es la tropa. La tropa es una estación de radio que siempre está bien feliz. Cada vez que veo a los niños se sienten con una sonrisa y yo quiero, ¡ay, estar ahí! Sí, porque se ven que siempre están súper felices, sienten todo y también me gustan las entrevistas que hacen, hablar sobre la cultura, porque a mí también me gusta hablar de diferentes culturas de todo el mundo. Me encantaría entrar a la tropa para poder salirme de la rutina y no solo estar en actividades de escuela, tarea y quehaceres. Eso no me gusta tanto porque me estresa y entrar a la tropa es como salirme de ese mundo. La tropa sirve para dar nuestra voz a conocer nuestra manera de pensar. La verdad, a mí me encantaría poder estar ahí. Me encantaría estar en la tropa porque me emociona muchísimo conocer una cabina de radio, así como hacer nuestros propios guiones, expresar mis ideas de forma divertida, charlar con niños, saber sus opiniones y puntos de vista, hacer nuevos amigos y sobre todo aprender. Lo que me gustaría hacer en la tropa es investigar lo que hacen diferentes personas y me gustaría mucho hacer reportajes sobre diferentes lugares, personas, profesiones, entre otras cosas. Quiero decirles que quiero decirles que quiero participar en la tropa porque quiero conocer más sobre hacer parkour, también porque hacen entrevistas a fábricas, pastelerías, restaurantes y eso es algo muy divertido ya que puedes conocer a las personas o alguna persona que hace alguna cosa que a ti te gusta y puedes conocer más sobre ello. ¿Por qué me gustaría formar parte del grupo infantil de Tropa TV Digital? Desde pequeño me ha gustado mucho hacer videos. Recuerda el primer video que fue para invitar al público a ver mi exposición de arte caricatura, por lo que uno de mis grandes sueños es poder ser un referente como youtuber para mi generación y así poder compartir mis ideas y mis propuestas. Quiero estar en la tropa. Quiero estar en la tropa televisión digital para poder entrevistar a muchas personas y para convivir más con niñas y niñas. Porque me gusta mucho hacer videos, divertirme y contarles a los demás sobre algo que podamos aprender pero que no sea nada aburrido. ¡Gracias! ¡Gracias!